En el caso de la subasta, como lo mencionó Ricardo Rodríguez, que es el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los fondos de estas subastas van a destinarse al camino de la Yesca, de la zona de los huicholes, la Yesca es cabecera municipal del municipio del mismo nombre, la Yesca, y no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal, ni a sus comunidades. Se construyó una presa, una hidroeléctrica muy grande que se llama la Yesca y el camino pavimentado llega nada más hasta la presa, hasta la hidroeléctrica. Ahora se va a construir el camino, se va a pavimentar el camino. El otro camino que se va a hacer con recursos de esta subasta es un camino a un municipio que se llama Atarjea, en Guanajuato.